¿Qué pasa Javi tío? ¿Qué pasa hombre? Pues bueno has podido ver parte del directo me imagino, era tú el que estabas hablando, ¿no? Sí, sí, soy yo, me ha pillado currando tío, y justo lo pongo y te está diciendo que, oh Dios mío, que me va a contestar a mí, a ti, a carismano, dios mío, dios mío, vamos a ver Marta. Lo he puesto en Twitter, ¿eh? Mira, estamos en directo, ¿no? Sí, sí, estamos en directo. Vale, para la gente que sepáis cuál es el resumen del directo de Marta Riesco. El resumen del directo de Marta Riesco es, todos me ponen verde, pero Javi Leveira me da miedo, Albert Duménac me da miedo, Diego Arrabal me da miedo, Federico Jiménez Losantos me da miedo, y como me quedo en una famosilla superior que estos tres youtubers que no los conoce nadie, a ellos son a los que voy a contestar. Pues Marta te espero sentadito y deseando escucharte, porque te voy a hacer 77 vídeos del vídeo que me hagas. Sí, sí, escucha, los pelos de punta, porque es lo que estaba diciendo yo en mi directo. Digo, a Javi Leveira le tiene miedo, a Diego Arrabal tiene un rollo ahí raro, porque le da información... Diego Arrabal, Albert Duménac, Jiménez Losantos, le han dicho desequilibrada y le han dicho las cosas. Lo que pasa es que ella juega con la estrategia, juega con la estrategia que como Diego Arrabal, Albert Dumén y tal, pues como tienen más nombre que nosotros que no somos tan conocidos, pues juega con eso. Pero es que a mí me da igual que te llames Juan Carlos I, Felipe VI o Juan El Panadero. Entonces esta chica es un poquito clasista y me parece a mí que le va a salir el tiro por la culata. Cuando la defendía, todo era muy bonito. Pero ahora que hacen las cagadas y se te dice, oh, es que hablando claro, se ha pasado 400 pueblos. Claro. Eso te iba a preguntar. Vamos a ver, nosotros la hemos defendido incluso en cagadas, en cagadas. Había veces que al día siguiente, oye, las tuiteras han pasado con ella, oye, le hemos hecho vídeo. Oye, que esto no es justo, ¿no? Que una cosa es que haya metido la pata y otra cosa es que haya ahí tuiteras y haya gente que le esté diciendo de todo. Le hemos defendido un montón. Pero vamos a ver, ella es muy lista. Ella es muy lista y sabe perfectamente que si nos hace un vídeo, a nosotros la vamos a promocionar su canal contestándola. Claro. Es lo que hay. Y a los otros les tiene como que quiere colaborar con ellos, entonces por eso les hace la pelota. Pero si Federico le ha llegado a decir que a esa no la contrataría porque está desequilibrada y mil cosas que flipas. Y vienes ahora, me da igual. Ojalá me haga un vídeo mañana. No, a ver, dice que la semana que viene ya en teoría empieza, va a ser su primer vídeo un poco hablando de ella, ¿no? Lo típico, hablando de ella, como... Pero si se cree, pero escúchame, que se cree, que se cree, yo que sé, Britney Spears o algo, dice, voy a hacer un vídeo hablando de mí para que me conozcan. Sí, sí, no, 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 totalmente. Pero tú, ¿tú quién te crees que eres? Bueno, ¿y qué vídeo nos va a hacer a nosotros si nosotros opinamos en base a sus cagadas? ¿Qué vídeo nos va a hacer o qué desmentidos? No, pero ¿por qué va a poner un vídeo, va a poner un vídeo de... va a coger vídeos y va a empezar a contestar a esos vídeos? Pues que conteste, ¿eh? Yo no le voy a poner un strike, yo la dejo. No, 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 a ver, ya ves, ya ves, nosotros hemos hablado de ella y a que hable todo lo que quiera, pero a lo que voy es que creo que va a ser más la ridícula que otra cosa. Pues es que el... mira, yo es que a mí me... mira, yo sinceramente me parece una persona súper ridícula, ya per se. Entonces, pues lo que va a hacer. Es ridículo. Ya. Madre mía. Bueno, Javi, no te entretengo más, que estás currando, ¿no? Sí, estoy currando, tío. Ya, pues gracias por llamar y ya hablamos, ¿vale? Venga, a ti me gusta. Un saludo, un saludito, un saludito al chat y un beso para todos. Un saludo. Hasta luego. Bueno, mis gente, ya lo conocéis, ¿no? Mis amigos habéis hablando. Claro, suscribirse todos a su canal, ¿verdad?